¿Qué es lo que se hace? Pero las extensivas, vamos a hacer una gráfica con las extensivas, teniendo en cuenta aquí lo mismo, ¿no? Materia, y vamos a ver aquí, por decir algo, la masa y el volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, a ver, ¿cómo funciona esto? Que a más masa va a haber más volumen, ¿cierto? O sea, entre más materia yo meta allá, más masa va a haber. Y entre más masa vaya a haber, entonces necesito más volumen para poder contener esa materia. Entonces, a medida que yo voy agregando, esto va aumentando. O sea, estos son directamente proporcionales. Mientras que uno va aumentando, el otro también va aumentando. Mira, más materia, más volumen. Más materia, más volumen. ¿Sí? La relación es esta materia con este volumen. A más materia, más volumen. Más materia, mucho más volumen. ¿Sí? Mientras que aquí no. Aquí siempre más materia. Va a ser la misma presión, las mismas temperaturas, la misma composición. A más, no interesa, ¿sí? O sea, va a haber una cuestión constante aquí. Y aquí sí va aumentando. Nosotros podríamos ver, ¿sí? Ahora, eso es lo que tiene que ver con lo de las propiedades, ¿sí? Digamos, les quiero explicar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si me hice entender o no. O, 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 o busco la forma de explicarles otra vez. Pero si me hice entender, pues, seguimos. Sí, se entendió. ¿Sí? Sí, lo entendí, bueno. Sí, pero una pregunta. Entonces, Mercedes, lo que tienen que tener en claro es esto. Porque eso es un de las preguntas que les van a compartir ahora. Es eso, ¿sí? Que dice que, dependiendo la cantidad de materia, que si varía, o no, algo así. Entonces, tener en cuenta eso. Si esas presión, temperatura y la composición se mantienen constantes. No depende de la materia. Por eso se llaman intensivas. Y las extensivas, si a mayor materia, pues van a variar. ¿Listo? Eso era una de las cosas que les quería compartir. Ahora vamos a otro caso. Perdón, si había una pregunta. Alguien mencionó. ¿Los puedes decir? ¿Me puede dar una explicación amplia de cuál es la diferencia entre masa y materia? A ver. Realmente, la materia es la misma masa. La que cambia es los pesos. Digamos, no es la misma masa que peso. La materia, pues cuando nosotros hablamos, digamos, de... Digamos, de la sustancia. ¿Sí? Y la masa ya tiene que ver es, digamos... A ver. Es la cantidad de materia. Por eso es que dice masa es la cantidad de materia, ¿sí? Entonces, es como son iguales. La que cambia es tener en cuenta que es diferente la masa del peso. ¿Sí? Y les pregunto, ¿saben la diferencia entre masa y peso? No, señor. Bueno, entonces, vamos a... Eso es de física, pero a mí me gusta y vamos a hablar de una vez de eso. A ver. Eso viene de algo que se llama fuerza. ¿Sí? Y la fuerza es igual a una masa multiplicado por una aceleración. ¿Sí? Entonces, cuando... Una de las fuerzas que nosotros vemos, nosotros vemos fricción. Fricción que es la fuerza que opone un material a ser deslizado sobre otro. Eso es fricción. ¿Sí? Tenemos tensión. Tensión es la que se hace con las cuerdas. Con una cuerda yo puedo hacer tensión, pero no puedo hacer compresión. ¿Por qué? Porque yo amarro una vaca y yo la puedo jalar, pero no la puedo empujar. Usted amarra una vaca y usted no la puede empujar con el lazo, ¿sí o no? Pero sí la puede jalar. Entonces, es una cuerda de tensión. Y hay una que se llama el peso. Y el peso es una fuerza que depende de la masa, porque toda la masa, por la aceleración. Pero en este caso la aceleración es la gravedad. Y entonces, la masa, por decir algo, su merced dice, yo tengo una masa de un gramo o un kilogramo. Y yo lo multiplico por la aceleración que me produce la gravedad hacia el centro de la Tierra, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso me da que tengo 9.81 metros. Entonces, miren, la masa está dado en kilogramos. Pero el peso, el peso está dado en ¿qué? En newton porque es una fuerza. ¿Sí? A la masa se le aplica esa aceleración. ¿Sí? Que es la gravedad. Ustedes han escuchado que, por decir algo, los carros de Fórmula 1 en una curva generan en el cuello 4G, 2G. O sea, dos veces la gravedad. Ahí sí, a usted le dicen dos veces la gravedad, entonces usted multiplica por dos. Y ya sabe que la gravedad es 9.81. ¿Sí? Entonces, esa aceleración que le aplica a eso a ustedes, esa es la diferencia entre masa, que es la cantidad de materia, en este caso un kilogramos, y peso, que es ya aplicándole a esa masa la acción de la gravedad. ¿Listo? Y entonces ya sabemos, materia y masa es lo mismo. Y masa con peso sí es diferente. Entonces, seguimos ahora sí. ¿Listo? ¿Está aclarado o no? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, les voy a explicar acerca de otros ejercicios que van a haber ahí. A ver, esos ejercicios yo pienso, mire. Lo bueno es que ustedes aprendan a resolverlo, porque uno, o sea, digamos, con el concepto que ya les di, ustedes tienen que intentar resolver los ejercicios que están allá adentro. ¿Sí? Yo vi y por eso les explico eso. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a explicar otra cosa. A ver. Vamos a ver las relaciones que hay, digamos, en una sustancia. ¿Sí? En una sustancia, vamos a comparar la temperatura con el estado. De la sustancia. A ver, la sustancia más fácil de uno visualizar y darse cuenta, ¿cuál piensan ustedes qué es? ¿Cuál es la sustancia que usted los puede encontrar en diferentes estados? ¿El agua? ¿El agua? El agua. Sí, no, papá. Ustedes miren, nosotros decimos, a menor temperatura, ¿el agua en qué estado está? Ah, sólido. 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 Entonces, yo arranco aquí. Vamos a suponer aquí, sólido, aquí, sólido. A ver, el sólido se alcanza a condiciones normales a 0 grados centígrados. ¿Sí? A esa temperatura se empieza a solidificar el agua. Y ya, por decir algo, cuando llega a menos 10 grados centígrados, está hielo. Y usted lo puede llegar a menos 50 grados centígrados. Mire, ahorita los ultracongeladores, que son, que tienen que mantener temperaturas muy bajas. Entonces, nosotros podemos tener temperaturas por debajo de aquí, debajo, 0. ¿Sí? Pero vamos a suponer, nosotros estamos sobre enfriados. O sea, tenemos aquí un enfriamiento. Y después de ese enfriamiento empieza una fase donde estoy líquido. ¿Por qué? O sea, vamos a empezar desde aquí, esa fase, desde 0 para arriba. Desde 0 para arriba ya empieza a estar líquido. ¿Sí? Y eso empieza a no estar tan congelado, pero está congelado. Nosotros sabemos que está congelado, pero de ahí empieza el estado. ¿Hasta dónde? Hasta un estado de ebullición. O sea, que aquí se llama, este tipo, lo llaman como punto de burbuja. Y las dudas y la cosa en ti de la cara, carajo. ¿Qué haces? Ese punto de burbuja es donde... Laura, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? No. Del pre-ifes. ¿Pre-ifes? A ver, ¿listo? A ver, entonces, aquí por decir algo empieza el punto como de ebullición. Empieza a ebullir. Y, entonces, dependiendo si la sustancia es pura, entonces, va a haber una transición a un punto de vapor. Y aquí va a haber ya vapor sobrecalentado. O sea, algo así van a ser las sustancias. O sea, si es una mezcla regularmente, esta inclinación, esta inclinación va a ser mayor. ¿Sí? Eso algo es... Así son. Entonces, congelados. Y aquí va a haber una... Aquí esto es una región entre líquido y vapor. El estado aquí es líquido y vapor. Aquí es vapor sobrecalentado. ¿Sí? Y aquí ya estoy en líquido. Y aquí soy... Voy a ir para el... Entonces, para que tengan en cuenta eso. Ahora, a usted le van a decir es... Les van a tener que usted maneje el concepto con la altitud. Ahí en uso de ejercicio. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos nosotros? Ustedes miren. Le preguntan a uno. Si tengo una sustancia que... Por ejemplo, ahí ponen que si hierve a los 100 grados centígrados. ¿Y qué ocurre si yo subo esa sustancia? Entonces, ¿a cuánto quiero? Entonces, ¿qué ocurre? Mire, la presión de vapor... La presión de vapor es la presión a la cual... Cuando usted llega a la presión de vapor, la sustancia hierve. Siempre y cuando la presión de vapor se iguale a la presión atmosférica. En ese punto tenemos... Eso ocurre. El punto... Se llama punto de división. A los cero metros... Sobre el nivel del mar... Eso ocurre a los 100 grados. 100 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, yo les voy a enseñar es... La gráfica. Usted viendo la gráfica, usted ya... Sabe cómo es. Pero sin embargo, les voy a contar algo. Y ustedes lo deben saber. ¿Qué pasa en Bogotá? ¿Sí? ¿Cómo es la presión en Bogotá? ¿La presión es más alta o más baja en Bogotá? ¿Por qué se me hace más difícil a mí cuando no somos de... No somos de Bogotá y subimos allá a los... Más alto. Más alto. Son 2.600 metros, ¿cierto? Es más bajo. La presión es más baja, ¿no? La presión es más baja. Y por eso es que ustedes no se han dado cuenta que los deportistas, aún siendo deportistas, les cuesta ya respirar y todo. ¿Saben por qué? Porque la presión al ser más baja, pues no tengo que me empuje a mí el aire hacia los pulmones. Entonces, a mí me toca hacer más esfuerzo para poder llenar los pulmones. Entonces, la presión, como la presión es más baja, yo tengo que hacer más esfuerzo para sufrir esa presión. Entonces, yo ver eso, si yo no sé todavía eso, yo debo meterme... Ay, mire, a más altura allá en Bogotá, por eso es que los deportistas, porque se les dificulta porque la presión es más baja. En cambio, en Santa Marta, en Barranquilla, allá, la presión es más alta, sobre el nivel del mar. Entonces, a ustedes les queda más fácil respirar, porque la misma presión le está empujando a usted el aire hacia los pulmones. ¿Sí? Que nosotros no lo percibimos porque para nosotros es natural el respirar. Muchas veces no nos damos cuenta que respiramos hasta cuando estamos jodidos de los pulmones. Entonces, a ver, entonces, las gráficas van a... Es así, mire. Si yo tengo aquí sobre el nivel del mar, aquí estamos hablando de altura. Y aquí vamos a hablar de presión. Entonces, mire, en el anterior nosotros veíamos que la presión, la relación era así. Directamente proporcional. Si uno iba aumentando, el otro iba aumentando. Pero aquí, ¿cómo ocurre? Que a mayor altura, o sea, mientras que la altura va aumentando, ¿qué pasa con la presión? ¿Va disminuyendo? Sí, entonces son inversamente proporcionales. Mientras que una aumenta, la otra disminuye. Entonces, mire, esa gráfica son así. Mire, a ver, vamos a hacer aquí. Constantes, ¿sí? Directamente proporcionales. Y la inversamente proporcional, ¿cómo se imaginan ustedes que sería? A mayor altura, menor presión, ¿cierto? Mayor altura, menor presión. Y a menor altura, mayor la presión. Mire, a con ustedes esto viene así. Inversamente proporcional. O sea, va. Hacia abajo. Mientras que una va aumentando, mire. O sea, yo tengo la presión aquí. Y yo me estoy yendo para allá, o sea, hacia arriba. En la altitud, mire. Y la presión se va disminuyendo, 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 disminuyendo. Y aquí llego a una altura que es mayor, mire. Es mayor porque aquí aumenta. ¿Cómo puede estar? Y aquí disminuye. Hacia aquí aumenta, ¿sí? A mayor presión. A esta presión. Yo voy a tener una. A una menor altura. Y a esta presión es mayor que esta. Es menor, menor que esta. Pero mayor altura. Menor presión. Mayor altura. Menor presión. Mayor altura, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Cuando son constantes, o sea, que no varía. Pero si son dos variables y una varía con respecto a la otra. Entonces, es una línea ascendente. Si disminuye, es una línea descendente. ¿Sí? Tener en cuenta para la lectura de esas, de esas, digamos, de esas gráficas. Que a usted lo que le van a pedir ahora en el IFE es mucha lectura de esto. Que usted sepa leer esto. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta, yo tengo la altitud, tengo la presión. Y me voy a la realidad. Lo que yo sé. Voy así en Bogotá. Y si yo fuera a decir que la presión con respecto a la altitud. Y si yo fuera a decir la temperatura con respecto a la altitud, ¿cómo sería? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? Altitud con temperatura. ¿Cómo serían ahí? Proporcional. ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? Entonces, a mayor altura, mayor temperatura, ¿cierto? No. ¿Porque en Bogotá hace más calor que en Barranquilla? Sí, pero... ¿Dónde hace más calor? Entonces, ¿cómo es? ¿A mayor altura, mayor temperatura o a mayor altura, menor temperatura? ¿Mañora altura o menor temperatura? Entonces, ¿es inversa o es directamente proporcional? Es inversamente proporcional. Entonces, ¿vas hacia abajo o vas subiendo? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿sí ve que es fácil? Porque yo le digo, oiga... Por eso le digo que uno... Sí, pero aquí que me embolatee. No, 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 no. Espere un momentico, hermano. Bogotá está más alto, pero la temperatura es menor. Bogotá está más alto, pero la presión es menor. Ah, entonces son de estas mismas. ¿Sí? Ahora... Voy a ahorrar esto, voy a ahorrar esto y voy a poner aquí aparte estas cosas. Entonces, miren. La altitud con la presión. La altitud... Con la temperatura. Ahora vamos a ver la relación entre estas dos. A ver, vamos a meterle aquí presión y temperatura. Les pregunto. Ya sabemos que tenemos esta relación, pero ¿qué pasa con la temperatura y la presión? ¿Cómo cambia, entonces? ¿A qué temperatura hierve el agua? Al nivel del mar, o sea, en Barranquilla. ¿Cuál es la temperatura a la cual hierve el agua en el nivel del mar? ¿A cuánto? 100 grados. 100 grados centígrados. ¿Sí? Y sucede... Que cuando yo voy subiendo... La altitud... La presión... Va bajando. ¿Cierto? Aquí estoy a cero. Si subo... Por ejemplo... Bucaramanga. Bucaramanga. Yo estoy aquí en Bucaramanga. Yo vivo aquí en Bucaramanga. Estamos a 979 metros sobre el nivel del mar. Vamos a suponer mil. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes... Disculpen, les pregunto. ¿De dónde son? De Cali, de Bucaramanga... No sé, de varias ciudades, ¿cierto? Yo de Cali. Bueno... Cali está... Cali es más bajito que Bucaramanga, ¿cierto? Como... Ustedes están como a 600 metros. Dice que estamos a mil metros. A mil. Ustedes están igual que Bucaramanga. Bien. Cali es bello. Cali es Cali. Lo demás es Loma, veo, dice. ¿Cómo es la relación de esto? Resulta que es que a medida que yo voy subiendo, la temperatura a la cual hace ebullición el agua va disminuyendo. Entonces, si yo comparo es las presiones con la temperatura, no la altura, sino las presiones. ¿Qué pasa con la presión? A medida que yo voy subiendo, la presión va disminuyendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que a una presión menor, la temperatura es menor. A una presión mayor, la temperatura es mayor. Entonces, ¿esa relación cómo es? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? Directamente. Directamente proporcional. Porque, a ver. ¿Qué presión hay en Barranquilla? ¿Mayor o menor que la que hay en Bogotá? Ahora, comparemosla a esas dos, ya vimos que la presión en Bogotá es menor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se me dificulta respirar, porque la presión atmosférica no me hace que me entre el oxígeno fácil. ¿Sí? Entonces, ahora, en Bogotá, la temperatura a la cual hace ebullición es de, por ahí, 94 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, la presión, vamos a hacer aquí, vamos a hacer presión con temperatura, presión de vapor, temperatura. Entonces, esta va a ser así. ¿Qué pasa, miren? Esta temperatura son 100 grados. Tengo una presión mayor, ¿cierto? Aquí estoy en Barranquilla, ¿sí? O sea, que tengo una presión de 760 milímetros de mercurio. Sí, tengo esa presión ahí. A medida que yo bajo de la presión, o sea, que yo voy, por ejemplo, a Ucaramanga, la temperatura de ebullición ya no son 100, son 96 grados centígrados. Ustedes, que yo voy a Bogotá, en Bogotá, la temperatura de ebullición ya son 92 grados centígrados. ¿Debido a qué? Que la presión es menor. Si aquí son 700, el centro en Bogotá debe ser, por ejemplo, 700 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta estas tres gráficas, miren. Presión contra temperatura, presión de vapor, ¿no? O sea, presión, estamos hablando de la presión a la cual hace ebullición. Que eso es cuando sea igual, esta presión igual a la presión atmosférica. Esa es la salvedad. Tengo una presión de vapor. Entonces, a ver, que la presión de vapor, es la, es, se está equiparando a la presión atmosférica. A mayor presión atmosférica, mayor temperatura de ebullición. En Bogotá es menos presión, también la temperatura es menor. Por ejemplo, yo estuve en un pueblo más alto de Bogotá que se llama Tangua en Nariño. Y es por allá del vía como a 90 grados centígrados. ¿Sí? Y la presión, pues sí, realmente no, no, en ese tiempo no estaba interesado en averiguarme esas presiones. Pero tener en cuenta esto, miren, la presión y la temperatura con la altitud es inversamente proporcional. La relación entre la presión y la temperatura es directamente proporcional. A mayor presión, mayor temperatura. Y entonces, es cuando ustedes se dicen, bueno, a ver, yo les hago esta pregunta. Yo tengo un recipiente de una sustancia, vamos a decir, que hierve a los 100 grados centígrados. Y entonces a mí me dicen que ese mismo recipiente con esa misma cantidad de agua, yo la voy a llevar a 20 kilómetros de altitud. O sea, con relación, les pregunto, ¿cómo es la temperatura? Es mayor o menor a la, ¿cómo es la presión? Entonces, a mayor altitud, ¿qué pasa? Dime. Usted me dice cuando proyecte los ejercicios para que sea más fácil también. Ah, bueno, si quiere proyectelos, proyectelos, por favor. Ok. Por ahí alguien me escribió ya, está bien, la respuesta está bien. Ahora, muchachos, ahí en esos ejercicios que les van a pasar, intenten hacerlos de acuerdo con esto, con lo que usted captó ahí. Si no, pues vuelve y vea el video. Y si no, entonces me escriben allá en mi número. Oiga, profe, explique bien esa joda. Y yo busco la forma y les explico bien eso. Si no me dice entender. Si me dice entender, pues la idea es que ustedes intenten hacer los ejercicios. Por ahí hay una niña, un niño, una niña, un muchacho, disculpen. Un joven, no sé, me escribió ahí, eso está bien. Esa respuesta que mandó está bien. Pero yo creo que eso ya está... Ustedes tened en cuenta eso. Y la lectura de las gráficas. Cuando son directamente proporcionales van así. Cuando son inversamente proporcionales van disminuyendo. Y si se mantienen constantes va a ser una línea ahí horizontal. A ver, la edad de nosotros con respecto a la vida que nos queda es directamente proporcional o inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Sí o no? Entonces ahí es fácil porque a mayor edad menos tiempo me queda. Entonces es eso, tener en cuenta eso. En cambio, a ver, algo que sea directamente proporcional. Hasta entre más trabajo, más me pagan o menos me pagan. Ahí hay un ejercicio. Si lo están leyendo, dice una olla... A ver, permítanme, o hagan, leanlo ustedes y contesten ustedes. Bueno, el ejercicio dice, el modelo representa la relación entre la altura y la cantidad de partículas en el aire. Una olla con agua hierve a una temperatura de 100 grados centígrados cuando la altura es de 0 kilómetros. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición corresponde a la temperatura a la cual la presión de vapor del gas igual a la presión atmosférica, si se pone a calentar la misma cantidad de agua a una altura de 25 kilómetros, se puede afirmar que el agua ¿Cuál creen que sea la respuesta? La dice, hierve a una temperatura menor que 100 grados centígrados porque la presión es menor. Perfecto. Correcto. Podemos ver si quieren el siguiente, que es también con respecto a si es proporcional inversamente o directamente. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, al graficar el punto de ebullición de diferentes masas del mismo líquido, la gráfica que se obtiene es... ¿Y ahí les... si ven las gráficas? ¿Si les alcanzan a ver? Sí, señorita. Sí, señor. ¿Cuál creen que sea? ¿Entre más masa, mayor temperatura, para ebullir o menor? ¿O no importa? No importa. Entonces, ¿cuál sería? Es una no constante. Paula, muy bien. Ah, porque es intensiva, es constante. Muy bien, Paula, bien, bien. Este... Aquí hay otro de puntos de ebullición, pero está más larga. Pero ahí creo que fue que se mandó otra vez el dibujo. A ver, no, no, está bien. Si quiere... Ah, bueno, bueno. Ese no está tan mal. A ver, ahí dice... Dice... ¿En cuál? Dígame si de arriba o para abajo. A ver, ahí, ahí, ahí. Si quiere, ahí. Baje un poquito. Ahí, ahí. Entonces, mire, ahí dice. Nos dan una temperatura, ¿sí ve? ¿Qué pasa? Que la temperatura dice... Nos dan el volumen, ¿sí? Nos dicen que estamos aumentando el volumen, pero la temperatura se mantiene constante. ¿Sí? ¿Qué ocurre ahí? Baje un poquitico, por favor. Ahí. Entonces, mire la pregunta, ¿qué dice? ¿Qué dice la pregunta? Dice, a partir de los resultados, es concreto concluir que el punto de ebullición de la sustancia A es directamente proporcional al volumen de la muestra. Entonces, mire lo que están preguntando. ¿Es directamente proporcional al volumen de la muestra? Sí, porque nos están pidiendo el punto de ebullición. Entonces, el B dice, no depende, ¿qué dice? De la cantidad de materia. De la muestra. Exacto, no depende, ¿por qué? Porque no interesa siempre acordarnos de la presión, la temperatura y la composición no varían. Entonces, como están preguntándome por la presión o la temperatura, entonces ya sé que no interesa la cantidad de materia. Entonces, ahí me contestaron que la B, ¿cierto? Alguien, Selena, Selena Ballesteros, B. Bien, ¿no? Ok, vamos a pasar a otro. A ver, ese también lo pueden, a ver, ese y si no se los puedo explicar, pero miren el número 3. Ese. Ok. Dice, se los voy a leer para que estemos todos hablando del mismo ejercicio. La presión de vapor de un líquido es la presión que ejerce el vapor de ese líquido a una temperatura determinada. A 20 grados centígrados se tienen iguales cantidades de cuatro líquidos P, Q, R y S. Cada uno en un recipiente cerrado conectado a un manómetro como se muestra en el siguiente dibujo. Entonces, aquí están las cuatro sustancias con el manómetro y cada manómetro muestra una diferente altura de la columna de mercurio. De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que el líquido con mayor presión de vapor es. Entonces, fíjense en esta columna de mercurio, que es la que les va a dar las diferentes presiones. Entonces, ¿cuál creen que es la...? Bien, Jonathan, bien, Paula. Bien, Stephanie, bien, 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 bien. Bien, exacto, ¿sí ve? Eso es solamente hacer observación y eso. Entonces, por ejemplo, en esas hay que hacerlas así de una, ¿sí ve? Porque por la simple observación uno se da cuenta ahí. A ver, esto... Otra va abajo, ¿qué dice? Pues si quiere, podemos pasar a uno de estos diagramas. Eso sí, 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 sí. Ok. Entonces, vamos a ver este. Si aumenta la temperatura una muestra de N de canón. La gráfica describe el proceso en función del tiempo a una atmósfera de presión. De acuerdo con lo anterior, cambia el estado del N de canón. Aquí, bueno, aquí les representan la temperatura cero, temperatura uno, temperatura dos... No, 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 profe, profe, ahí son tiempos. Ah, son tiempos, sí, perdón. Al tiempo cero, tiempo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sí, pero a ver, lo que ellos deben observar es algo. Ellos deben observar ahí una donde dice punto de ebullición y nos dan el punto de ebullición. A doscientos veinticinco. Sí, lo ven ahí. Listo. ¿Por qué? Porque ahí empieza la cuestión donde hay una mezcla entre líquido y vapor, ¿no? Porque ya después ya viene vapor sobrecalistado. Entonces, ahí sabemos entre el tiempo tres y cuatro, creo. Ajá. Que esa fase, sí, esa fase es de, recordar que esa fase que está ahí siempre es líquido-vapor. Y cuál otra, y esta también. Por eso. Entonces dice, por ejemplo, líquido, dice, es que no leo, sólido a líquido está entre T1 y T2. Que es el cambio de congelación a la temperatura. Y ahí empieza el estado líquido, ¿cierto? Ahí, toda esa línea inclinada ahí es estado líquido. Ese. Y el de abajo, ese es líquido. Todo eso es líquido. Y de aquí, en la horizontal es de sólido a líquido, ¿no? Y después viene líquido a vapor. De aquí, en la horizontal es de sólido a líquido, este es líquido, este también es el equilibrio entre líquido y gaseoso. Y aquí ya pasa al estado gaseoso. Entonces recuerden que estas zetas son los equilibrios donde se realizan los cambios de fase. Entonces, ¿sería el A o el B? Bueno, les voy a leer las cuatro opciones y los muchachos nos van diciendo. La primera opción dice, sólido a líquido, el cambio de fase es de sólido a líquido entre T1 y T2. De líquido a gaseoso entre T3 y T4. Líquido a sólido entre T0 y T1. De sólido a líquido entre T3 y T4. ¿Cuáles son las opciones correctas? A ver, dice, de sólido a líquido en la T1 a T2, ¿no? Ajá. De ahí hay una... Porque primero desde T0 a T1 está sólido, totalmente sólido. Ahí empieza la transición entre sólido a líquido. De T1 a T2. De T2 a T3 es líquido. De T3 a T4 es líquido y vapor. Y más de T4 hacia arriba es vapor sobrecalentado. Entonces, para mí, yo pienso que es de sólido a gaseoso entre T1 y T2. De sólido a líquido. Exacto. Disculpen, de sólido a líquido. Entre T1 y T2. Porque el otro es de líquido a gaseoso, ¿entre qué? T3 y T4. Pues esa fase es líquido a gaseoso. Pero ahí dice de líquido a gaseoso. Ajá. Eso también está bien. Por eso. Sería A y B, ¿no? Ajá. A y B son correctas. Pero ahí nos piden una sola, ¿o qué una sola respuesta? Pues en esta particularmente no dicen. Ah, bueno. Entonces, A y B serían correctas, ¿sí? Ajá. Sí, sí. De pronto les sale el caso donde les digan, si A y B son correctas, ponga uno. Si A y C son correctas, así. Sí, pero para mí esas dos están correctas. ¿Listo? Ok. A ver, hay una que si quieren nos regresamos y yo les puedo explicar algo. A ver. Más, más. Donde está la reacción química. Que tengo uno, ese, esa, esa, esa. Sí. A ver. Si quieren, me hacen favor y meditan, meditan los reactivos y meditan la... La reacción, ok. Es zinc más 2HCl. Producen zinc Cl2 más H2. Así. ¿Cierto? No sé si... A ver, muchachos, ustedes ya saben, yo creo que ya les enseñaron esto de balance, ¿sí? Una de zinc, una de zinc. 2 de Cl, 2 de Cl. 2 de H, 2 de H. ¿Listo? Ahí están. Pero, pero, dice aquí abajo. Dice, de acuerdo con la ecuación anterior, lo correcto afirmar que 2 moles de HCl producen 2 moles de ZNCl. ¿2 moles de qué? ¿De HCl? De HCl producen 2 de zinc Cl2. 2 de zinc Cl2. Yo me doy cuenta que no, que producen una sola. O sea, que esa no es. La siguiente. Una mol de zinc produce 2 moles de zinc Cl2 y una mol de H. O sea, una mol de estos producen 2 de estos, ya vimos que no. ¿Y la otra opción? Y la otra opción. Es 72 gramos de HCl producen 135 gramos de zinc Cl2 y una mol de H2. A ver. Si a mí, ahí me dan, digamos, la masa molecular y eso, y yo lo puedo calcular. Pero, pero ahí. Ya sé que A y B no son. ¿Cuál queda? Pues sé. Entonces no me pongo, no me pongo a pensar, oiga, ¿será que si no? La, la tacho de una vez. Porque aquí es tiempo, hermano. Necesitamos es correr con ese. Y dice, bien, ¿no? No, tampoco no hayan, oye, el profesor me dijo que corriera, entonces yo coloco a la tonda, a la tonda, a la tonda. No, 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 no. Lo hacemos paso a paso, bien concentraditos. Pero, por ejemplo, esa que visualmente yo vi en el anterior, la ve, listo, la ve. En esa me miro que la A y la B no son y solo me queda la C, pues aplico la C, listo. ¿Sí me entienden? Para que tengamos en cuenta eso. Eso era lo que yo les quería explicar porque yo ayer resolví eso y dije, bueno, sí, aquí puede ocurrir esto. Sí, nada más hay que, hay que poner mucha atención en las moléculas, que sí coincidan con, por ejemplo, aquí hay un truquito que el H, en estas dos respuestas, no tiene el H2. Entonces, tengan en cuenta esos detalles para así poder ahorrarse tiempo y no tengan que hacer todo el cálculo. Si tienen alguna otra inquietud o algo, esto, a ver, yo también soy matemático y soy ingeniero mecánico. Yo les puedo colaborar cualquier cosa. Tengo por ahí, yo tengo un canal de YouTube también y usted me dice, profe, explíqueme tal cosa y yo les hago un video y les escribo esa cuestión. ¿Listo? Entonces, con mucho gusto, gracias por, por permitirme haber interactuado con ustedes, que haber podido tener, tener esto como, como, como ese placer. Realmente, no sé si me notaron un poco nervioso, tengo muchos años dictando clase, pero para mí esto era hoy un momento muy especial. Gracias a ustedes por, por permitirme llegar a ustedes. Y vuelvo y le digo, hermano, cuando necesiten, ahí le, le pueden pedir mi número, me escriben, profe, ayúdeme con esto, colabóreme con esto, matemática, física, química y todo lo que tenga que ver con ingeniería mecánica. ¿Sí? Y entonces, a su orden, hermano. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, profe, por su tiempo, por el esfuerzo y por toda la información. Los muchachos están muy interesados y están pidiendo su número y el nombre de su canal. Valga la, valga la, la propaganda. Vean este logo, ahí aparece. Este me lo regaló el caricaturista del tiempo, me hizo esta caricatura para mí. Muy bonita, profe. Ahí aparece, pues me mejoraron, esto, ahí aparece, así en YouTube, profe Fercho, y aparece esa imagen y con mucho gusto, vuelvo y le digo, usted me dice, profe, explíqueme, y a mí me, pues me encanta explicar matemáticas y física también. y usted me dice, profe, necesito que me explique tal cosa, con el mayor gusto yo hago el video de una vez y lo montamos a la plataforma de YouTube y listo, el que ustedes quieran. ¿Listo? Bueno. Gracias. Muchas gracias por participar y espero que les vaya muy, muy bien en el ITES.